Aquí tenemos un modelo clásico, que es muy común, independientemente del fabricante, ya sea verde, azul, amarillo o incluso rojo. En este caso, tienen una placa base de unos 160 milímetros de ancho. Este modelo, por ejemplo, no tendría la opción de utilizar un rail guía. A menudo, el fabricante dispone de algunos, pero si no se ha instalado ningún rail guía en el modelo en fábrica, o ya no existe la posibilidad de utilizar un rail guía, entonces hay una probabilidad muy alta de que funcione. Estas son las características en las que podrías fijarte. Como he dicho, el diámetro de la hoja de sierra, de 160 a 190 aproximadamente, la anchura de la placa base, en este caso de un mínimo de 140 a 190, diría yo, y si no, también puedes orientarte sobre esto. ¿Esta placa base tiene quizás una ranura para utilizarla en el carril guía de fábrica? Si no es así, también serviría. Si tienes más preguntas, deja un comentario. Hasta la próxima. Chao, chao.